Y lo primero que quiero ratificar es el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía con nuestra industria mineral, tradicional y al mismo tiempo innovadora, sostenible y con responsabilidad social. La minería que hoy defendemos en Andalucía, que lideramos y que abanderamos en Andalucía, tiene esas tres señas de identidad. Apuesta por la innovación, creemos además que ahí en la innovación y en el talento está la capacidad de ser competitiva de nuestra tierra. Apuesta por la sostenibilidad, por la protección de nuestro patrimonio natural. Y lo digo hoy, en el día que acabamos de aprobar una ley del cambio climático en el Consejo de Gobierno. Y en esa protección de nuestro entorno natural está la riqueza presente y la riqueza futura, de que cuando vengan nuevas generaciones podrán disfrutar de las mismas posibilidades que hemos tenido los que hoy vivimos y disfrutamos de nuestro entorno y de nuestra riqueza, de nuestro subsuelo en Andalucía.